La historia de allá de Alemania Ya, ya, hay un montón de historias de Alemania ¿De dónde? ¿De qué parte? De Frankfurt La capital No, también la capital Resulta que estaban en el colegio Ah, tiene una, bueno, me encanta Ya, estaban en el colegio, estaba Panchito Panchito, Panchito Y le dice a la señorita Señorita, señorita ¿No es cierto que hombre con hombre no dan hijon? No Claro, Panchito Hombre con hombre no dan hijon ¿Viste, Pepito? Vamos a hacerlo No te va a pasar nada No te va a pasar nada